Y ahora si volvemos a nuestro tercer vlog que estamos probando estas cosas ricas que nos sirven en... La Máquina Resto Café Bar Como ustedes verán nosotros la pasamos de maravilla Y ahora si les cuento, mes de abril es el mes de las promociones Es el mes que vos te podes llevar tu usado o tu cero kilómetro que te está esperando en Lorenzo Automotores Hablamos con Edgardo Carabajal, presten mucha atención para que pronto puedas tener tu cero kilómetro Abril, mes de más ventajas Lorenzo Automotores Realmente la empresa está apostando más allá de las bonificaciones y las promociones que larga Fiat La empresa ha hecho un esfuerzo muy grande para largar este Más Ventajas de Abril, ¿no es cierto? Nos encontramos con las dos líneas de comercialización a través de convencional y a través de plan de ahorro Con más ventajas en el mes de abril A través de la venta convencional podemos encontrar un nuevo palio con 73.900 pesos Y el resto en cuotas Entonces en entrega inmediata, cuotas fijas en pesos a través del banco Algo muy positivo También podemos encontrar un punto con 79.900 pesos Y cuotas con interés, perdón, en pesos, sí, en banco Sin ningún tipo de problema en entrega inmediata Nuevo palio, punto en entrega inmediata con una entrega mínima De 73.000 pesos y 79.000 pesos Es algo fantástico para el lado de la venta La línea de venta convencional que tenemos a través de Lorenzo Automotores Luego tenemos algo muy positivo también en la parte del plan de ahorro Donde aparte de lo que es el sistema del plan de ahorro habitual Que es sin bancos, en pesos, sin interés Agregamos adjudicaciones pactadas Para el nuevo palio, para la Fiorino Para el punto, ahora se ha anexado Adjudicación pactada en cuota 4 Es algo muy bueno y muy, muy positivo Y un descuento en la primer cuota de 1.000 pesos aproximadamente Una cuota de 2.600 pesos Para ingresar, por ejemplo, en un palio Fire Hoy, 1.790 pesos Cuota número 1 Y arrancamos Por la línea de venta convencional tenemos un stock muy bueno Esto estamos hablando de específicamente el nuevo palio y punto Como punto de lanzamiento, digamos Pero le pedimos a la gente que se arrime al concesionario Van a ver toda la gama de vehículos que tenemos en Lorenzo Automotores Y el stock que hay permanente Entonces van a tener acceso a todos los vehículos de la gama FIA Desde un palio Fire a un línea tope de gama Y ahora estamos a la espera de la Toro La gran presentación, seguramente ¿En cualquier momento llega? Seguramente no vamos a volver a ver Porque eso está al llegar en mediados de mayo, fines de mayo Ya la tenemos acá Lorenzo Automotor, como decía A través de venta convencional Tenemos estas bonificaciones espectaculares Con un monto mínimo Y después el resto en 60 cuotas a través del banco Y por plan de ahorro también decíamos Primera cuota bonificada A 1.790 pesos aproximadamente Y aparte, voucher para los gastos de entrega Por 5.500 pesos Esto es una apuesta de Lorenzo En el mes de abril Con el plan más ventaja Donde estamos haciendo Estamos marcando una diferencia real ¿No es cierto? Con lo que, claro Estamos apostando a que abril sea el mes de tu cero kilómetro Cualquier duda, cualquier consulta Se pueden arrimar al concesionario En primer lugar, sí Mitre 585, como siempre O comunicarse a los teléfonos de la empresa Vamos a dejar también el celular mío Sí, yo estoy en el salón Y estamos a cargo Tenemos 18 vendedores a su disposición Para que sin ningún tipo de compromiso Los podamos asistir en su domicilio El teléfono es 264-690026 Es de Claro Y 264-6459-67 de Movistar Cualquier duda, dirigirse al concesionario Si no, comunicarse vía telefónica Edgardo, ¿querés agregar algo más antes de finalizar? Quiero invitar simplemente a la gente Que se animen a arrancar con su cero kilómetro Porque bueno, por ahí uno dice No llego, la cuota Hay un plan para cada necesidad Hay un cero kilómetro esperando Ten Lorenzo Automotores Ya sea por plan de ahorro O por venta convencional O muy buena línea de usados Entonces, que la gente se arrime Consulte con el autito usado Con el ahorro O simplemente con ese poder De pagar una cuota mínima Que nos diga cuánto Y en base a eso Armamos el mejor plan Para cada necesidad Entrás caminando en Lorenzo Automotores Y te vas en cuatro flamantes ruedas Es espectacular Es lo que pensamos nosotros Y es lo que esperamos Por eso los esperamos En Mitre 585 Nos vamos a nuestra tercera Y última tanda comercial Sin antes hacerle una invitación Más que especial ¿Qué haces los viernes? Si no haces nada O estás indeciso Nosotros Decimos que vayas a Colmena Bar El mejor lugar Para que pases un viernes Con amigos Con tu pareja Los mejores tragos Show en vivo Y mucho más Así que no te lo podés perder Colmena Bar Y después nos contás Si querés Cambiar las cortinas de tu casa A los mejores cortinados Vestirla de blanca Y mucho más Tienes que pasar por MIJ Cortinados A ellos los encontrás En Avenida Mitre 309 Le mandamos un beso muy grande A todos los que componen MIJ No te vayas Chau 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 ¡Gracias!